Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar cómo se hace un ritual de separación efectivo para que en el caso, por ejemplo, si tú quieres a una persona que está con otra persona en este momento y quieres utilizar la magia negra para separar a esas dos personas, yo te doy la solución a ese problema. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo primero que tienes que hacer es saber que tú al hacer un ritual de separación está haciendo una destrucción, está trabajando con energía del lado izquierdo y en especial yo recomiendo trabajar con Satanás. Satanás es una entidad muy poderosa en cuanto a destruir o separar, especialmente para poder separar a dos personas en cuanto a hacerlo mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más eficaz. Satanás representa la destrucción y el fuego. Por lo general, cuando este ritual funciona de forma efectiva, se producen peleas en la pareja y rupturas rápidas. Por lo tanto, es muy efectivo y muy rápido. Sin embargo, tengo que decir que todo depende mucho de tu estado mental. Depende mucho de, por ejemplo, si tú estás desesperada o desesperado o si estás en un estado mental inestable. Tienes que tener un estado mental estable para que te resulte lo mejor posible. Lo que tú vas a necesitar para este ritual son cosas básicas, como por ejemplo, una vela blanca o una vela roja con negro y dos velas blancas. Vas a necesitar una cinta roja también. Lo importante en este ritual es que la vela roja con negro simboliza a Satanás. En este caso, tú lo que vas a hacer va a ser limpiar la vela con agua y después vas a poner tu nombre desde abajo hacia arriba en la vela de palo que va a ser roja con negro. En las dos velas blancas vas a colocar los dos nombres de la pareja y esas velas debes ponerlas en posillos diferentes o en platos diferentes y la vela de serran también en un plato diferente, cosa que quede como una triada de serranás. Serranás representa a ti, tu voluntad con las de serranás y adelante las dos velas de la pareja que tú quieres separar. Lo que tienes que hacer para asegurarte que todo te salga bien es primero estabilizar las velas. Para estabilizar las velas, primero las prendes antes de hacer tu ritual y las estabilizas en los platos. Una vez que las tienen estabilizadas, después de que haya escrito los nombres obviamente en cada una de las velas, lo que tienes que hacer una vez que estén bien firmes las velas en los platos o en los pocillos o en los portavelas es colocarle una cinta roja a las dos velas blancas pero muy cuidadosamente para que no se te vayan a caer tienes que darle seis vueltas, tienes que calcular la medida seis vueltas con un hilo o cinta roja a las velas blancas. La idea acá es que tú simbolizas una atadura que es el compromiso que tiene esa pareja en las dos velas blancas pero Satanás, que es la vela rojo con negro, es quien lo rompe. Por lo tanto, al inicio del ritual, lo que tienes que hacer es despejar tu mente es estar tranquila y es concentrarte muy bien en tu deseo de separar a esas personas. Primero prendes las velas, primero prendes la vela de Satan y después prendes las otras dos velas, una vez que tienes todo preparado. Después de que tienes todo preparado, lo que tienes que hacer es yo te recomiendo antes de hacer todo esto escribir lo que tú quieres que pase en esa relación y léelo en voz alta, léelo en voz alta y léelo en el nombre de Satanás. Yo te recomiendo que lo que tú desees lo leas seis veces el número seis representa a Satan. Entonces debes leerlo seis veces y debes fijarte en las velas, cómo reaccionan las llamas ante tu hechizo. Si es que hay mucha coloración azul en las velas, en la vela roja, mucha coloración azul en la llama quiere decir que hay una entidad presente y si las llamas blancas se consumen muy rápido y generan formas muy abstractas en la esperma es mucho más efectivo aún más. Yo siempre estaré posteando videos sobre hechizos si te queda alguna duda sobre este me la dejas en los comentarios y estaré posteando videos sobre separaciones, sobre amarres también sobre todo lo que tenga que ver con brujería y magia negra así que un gusto amigos y nos vemos en el próximo video.